Una obra de recarpeteo de las calles acá de la costa de Hermosillo. Es parte del programa de rehabilitación, de rescate de la red carretera estatal que platicamos en días pasados y que bueno, estamos a punto de iniciar estos trabajos. Y estamos considerando 33 millones 700 mil pesos en la reconstrucción, conservación de la calle 12, por ejemplo, de la calle 20, de la calle 36, de la calle 7 Cerros, Costa Rica y por supuesto la calle 12 Sur, que es donde estamos ubicados en este momento. Y el día de hoy pues el gobierno del Estado dándole respuesta a esa solicitud, pues muy justificada, de tener mejores condiciones en las carreteras. Son dos mil vehículos los que circulan por acá, los que serían beneficiados directamente.